Ayer parecíamos que estuvieramos dando autógrafos de un beso. ¡Vamos, Oliver! ¡Se puede! ¡Vamos, Oliver! ¡Amárrate! ¡Vamos, Oliver! ¡Sí se puede! ¡Vamos, Oliver! ¡Vamos, Oliver! ¡Vamos, Oliver! ¡Vamos, Oliver! ¡Vamos, Oliver! ¡Ya lo acabaste! ¡Suéltate! ¡Vamos, Oliver! ¡Vamos, Oliver! A mí fue lo que me comentaba esto, fue que hay dos oportunidades.